y bien amigos de qué rollo banda están con nosotros como están muchachos bienvenidos a qué rollo muy bien aquí bien contentos fíjate de se les ve así bien contentos estamos aquí de estar de estar sin dormir dos días en serio pues sí más o menos gracias a dios ahí va a estar tu trabajo y fíjate que estamos felices de estar en esta gira de promoción con los nuevos temas y estando aquí contigo cuántos años tienen sofia 11 años estar en chamaquita si es muy chiquilla aquí es como menudo menudo el que carga otro quieras o no este proceso o este parte aguas en la carrera de los papis este les funcionó como tú lo dices en eso que les dio más publicidad este vino un nuevo talento vinieron nuevos talentos pero en sí que fue en realidad lo que pasó porque como tú lo mencionas hay mucho chisme alrededor de esta información y hay que hay que aclararlo no a toda la gente que nos está bien pues mira básicamente quería más dinero la niña bueno el papá o como como fue todo esto que pasó yo creo que no fue el dinero yo creo que fue la inquietud de ella y de su familia de hacer algo propio no entonces yo creo que es válido y de alguna manera está bien no y nosotros pasamos nuestro camino y tampoco es que haya habido algún problema en realidad sino finalmente tenemos este pues terminamos bien o sea terminamos en buenos términos cada quien estábamos a chingados pero muy bien todo tranquilo no obviamente que no no este la verdad luis aquí mira de en qué rollo todo mundo dice la verdad fíjate que tengo casualmente tengo grabada la última llamada telefónica que tuvimos y es muy amistosa o sea realmente fuimos amigos quiero yo y tú a mí sí así fue tranquilos tranquilo sí fíjate que trabajar juntos un tiempo pues fue o sea es una amistad no y al final no quedamos mal simplemente que cada quien tomó su rumbo y etapas exacto son etapas y ahora viene nueva generación nosotros un poquito más viejitos no pero pero los chavos vienen con mucho ímpetu y sofi es una una chica que pues trae una trayectoria es una artista muy completa que bien hasta para de maestro estás entendiendo estúpido desgraciado oigan pues les quiero agradecer que hayan estado con nosotros aquí en en qué rollo banda sofi mucho éxito muchas gracias papis mucho éxito estuvieron con nosotros los papis